El actual parlamento tendrá una legislatura adicional. El pleno aprobó el dictamen de resolución legislativa 6954 que dispone modificaciones al reglamento del congreso. Con esto la presente legislatura ordinaria culminará el 12 de junio y se abrirá una cuarta que será del 13 de junio al 16 de julio. Ahora dicen que es inconstitucional, ahora dicen que es inoportuno y que es un mal precedente. Nos preguntamos entonces, señores congresistas, ¿en qué momento pasó a ser inconstitucional la decisión del congreso sobre cómo organizar su trabajo interno? En este corto periodo se pretende modificar la constitución sobre temas claves como el retorno a la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza. Este tipo de reformas requieren la votación en dos legislaturas para ser aprobadas. Para aquellos, presidenta, que se llenan la boca diciendo hay falta de legitimidad, el tiempo es corto, estamos de salida, hay que apagar las luces, los invito, señores, a que se vayan por la puerta. Otro de los defensores del proyecto fue el legislador Marco Verde, quien fue captado bebiendo licor en una reunión en plena cuarentena y para quien el actual parlamento será recordado como uno de los mejores de la historia. Quizás somos uno de los mejores congresos que hemos tenido a través de la historia del Perú, porque hemos trabajado en favor del pueblo. Las bancadas en contra denunciaron que el dictamen es inconstitucional y acusaron a sus promotores de querer aprobar reformas exprés. ¿Cuál es el trasfondo de querer ampliar una legislatura más? Es sobre dos casos específicos, que es el tema de la cuestión de confianza y el tema de la bicameralidad. Y el tema de la bicameralidad ya fue rechazado por la mayoría de la población en el referéndum. Ya tenemos un congreso elegido y vamos a recibir sueldo hasta julio, sí hay que trabajar, pero no pitufiando legislaturas para sacar adelante las reformas que se quieren. El dictamen fue aprobado por mayoría y fue exonerado de segunda votación. Las bancadas de Fuerza Popular, Partido Morado y Frente Amplio se opusieron en bloque.